Aquí, buenos días, ya saliendo ya con la carreta para echar el producto a la bolsa ya para llevarla para la carreta. Aquí como pueden ver, esta es la salida para afuera ya. Aquí, este es el súper, eh. Aquí ya saliendo la morena, con la carreta. Así sucesivamente ya con la carreta ya para echar el producto ahí a la bolsa ya para llevarla para la carreta. Así como se trabaja aquí en El Salvador, así es el salvadoreño que se rebusca día a día. Así es como los emprendedores cada día. Este, vemos con nuestro trabajo, los esmeramos, ¿verdad? Ahí andamos corriendo para un lado, para otro con las carreta, jalándola, llevándola, trayéndola. Ahí andamos, pero Dios nos da fuerza para seguir adelante y poder seguir trabajando. Yo he dicho que hasta que Dios me dé fuerza y voluntad, que voy a estar siempre con mi carreta. Yo le pido a Dios, ¿verdad? Que siempre me tenga alentadita y que mi carreta siga, siga fluyendo, siga levantándose, superándose más y más. A llegar a llegar a tener un negocio más fuerte del que tengo ahorita. Gracias, gracias. Así saludito, va dejándoles un recordatorio. Que se suscriban al canal de Chato Gaspari Blog. Denle like, compartan, vean sus videos y los contenidos. Saludito, saludito.